¡Gracias! ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Docí años esperó aquella mujer! ¡Pero recibió la respuesta! ¡Docí años de clamor! ¡Docí años de esperar! ¡Oh, charrabai! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Ah, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, pero que Dios! ¡Ya estoy pidiendo esta respuesta! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Ils! ¡Uls... ¡Uls... ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Ay, santo, alabás! ¿A poco estás cansada de esperarte, dice el Señor? ¿A poco te aburriste de clamarme? ¡Ay, santo, ay, rebebeis! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! 38 años de espera, aquel que quería ser sano, aquel que quería ser sano, esperó 38 años ¡Y logró la sanidad! ¡Y la logró! ¿Por qué no seguir esperando? ¡Por qué no seguir rebebeis! ¡Solo vais! ¡Con la misma paciencia! ¡Espirando! ¡Espirando alabanzas! ¡Aleluya! 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 ¡Sigue dando gloria a Dios, pueblo! ¡Sigue dando gloria a Dios, pueblo! ¡Oh, gloria al santo de Israel! ¡Gloria al Dios de los cielos! ¡Oh, gloria a Él! 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 ¡Oh, gloria de todo saber, el que esté en lo más íntimo de las conversaciones, el que esté en lo más íntimo, hay santo alabanzas, aleluya, aleluya, mi alma alaba tu nombre, oh mi alma alaba tu santo nombre, aleluya, oh gloria al santo, gloria al rey de reyes, gloria a Dios, aleluya, oh gloria a ti cordero de Dios, oh gloria a ti cordero de Dios, oh gloria a ti cordero santo, purifica Dios mío, ahora por el poder de la palabra, ahora Dios mío, limpia, limpia las mentes, limpia los corazones, limpia Dios mío, oh santo, ablanca toda la lluvia grisa, vaya, en esta mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, con espíritu de rebeldía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesús, porque sólo tú eres digno, porque tú eres digno, padre de la gloria, tú eres digno, tú eres digno, Dios mío, mi Dios, aleluya, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, de quien quise te levanten manos puras, de quien quise te levanten manos santas, sin iras, sin contienda, sin pecado, aleluya, en el nombre de Jesús, oh, oh, aleluya, porque el que llama es santo, porque el que llama al servicio es puro, oh, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, santo Dios, oh, santo Dios, oh, santo Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso, la gloria es para él, la gloria es para él, la gloria es para él en esta hora, la gloria es para el santo de Israel, para él es la gloria, en esta tarde, unidos vamos a darle a él la gloria, y la alabanza, a él sea, a él la gloria, a él por los siglos de los siglos, a él la honra, a él la gloria, a él por los siglos de los siglos, a él sea la gloria, a él sea el temor, a él la alabanza de tus labios, aleluya, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, alabastre bebeisa, isababababaisa, oh, remabababaisa, santo, oh, santo, aleluya, porque un corazón con triste y humilado, jamás yo lo he hecho fuera dice el Señor manda man oh poder de Dios oh poder de Dios oh poder de Dios oh santo oh santo oh santo oh santo oh gloria al rabai su quendalaya gloria sea dada a él gloria sea dada al Dios de la gloria oh gloria oh llena, llena, llena papá quebranta corazones purifica la vida quita la tibia y la prieza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús acaricia, padre acaricia, oh acaricia a tu iglesia acaricia, acaricia acaricia a Dios a barra, vaya oh poder de Dios alabanza, alabanza pluye, 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 pluye oh pluye a Dios mío oh pluye a corazones que quieren adorarte pluye a Dios mío y en el Dios mío hay corazones que quieren sentir la gloria mientras que otros lo están rechazando oh gloria a Dios oh gloria a Dios aleluya aleluya hay una unción aquí cayendo sobre mí aleluya quemándome cambiando mi ser hay una unción aquí si la hay pido se la cayendo sobre mí aleluya Oh, cambiando tus seres del Señor ahora Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Tu vida nunca más será igual Dígaselo, dígaselo hermano la voz Allá en su corazón, allá en su corazón Muéstrale el agradecimiento Usando la voz Hay cosas que yo quiero hacer contigo Hay muchas cosas Ay, arrababai Ay, sabababai Oh, santo Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Grandes planes tengo para ti Grandes planes, dice el Señor, aleluya Oh, gloria a ti Oh, permanece fiel Permanece fiel Oh, santo Porque de este corazón fluye la alabanza Porque de este corazón fluye Oh, fluye, fluye, fluye La adoración al Cordero de Dios Oh, Dios mío, recibe la alabanza de su corazón Padre, Padre, Padre de la gloria Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios, aleluya Seas tú glorificado Sea tu nombre exaltado Gloria a Dios Proverbios 31.10 Gloria a Dios Lo tenemos todos Proverbios 31.10 Aleluya Yo creo que las hermanas que están allá ya van a terminar, ¿verdad? Gloria a Dios Bendito sea el Señor Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Bendito Dios Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Esta es una pregunta Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancias No es gastón a esta mujer Aleluya Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida Busca lana y lino Y con voluntad trabaja con sus manos Es como nave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criados Qué lindo, ¿verdad? Considera la heredad y la compra Planta viña y da del fruto de sus manos Ciñe de fuerza sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que van bien sus negocios Su lámpara no se apaga de noche Aplica su mano al uso Y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos al menesteroso No tiene temor de la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida de ropas dobles Siéntese porque ya hemos orado bastante Le damos la gloria al Señor Por esta palabra Amén, hermanos Si yo le pregunto aquí A una de las mujeres que están ¿Cuántas se consideran virtuosas? Todas me levantan la mano Bendito Dios Pero Le vamos a preguntar al Señor A través de la palabra Y luego nosotros nos ponemos en la balanza Si en verdad somos virtuosas, hermanas Porque mire, la palabra virtud Envuelve cosas hermosas Amén, hermanas Pero a veces, amados hermanos Esta palabra nos queda grande La mujer virtuosa Amados hermanos Para empezar Inspira confianza A su marido Y a los que le rodean ¿Cuántos están conmigo? La mujer virtuosa Inspira confianza Hay marido que no le tiene confianza A la pícara que tiene por mujer ¿Sabe por qué? Porque la prueba a cada momento Y ella no se da cuenta Que su marido la está analizando Y la está cuidando Así como Cristo cuida la iglesia Amén, hermano Dice la palabra Que Jehová Dios Se llevó al desierto A Moisés Para probarlo y para afligirlo Hay momentos en que la mujercita No se da cuenta Que su marido la está probando Amén, hermano Y cae rapidito Porque está desaprevenida Vea el versículo 11 conmigo Para que no diga que yo hablo por hablar Inspira confianza a su marido El corazón de su marido está en ella Confiado y no carecerá de ganancias ¿Sabe por qué ahora Las finanzas del hombre y de la mujer Están separados? Porque tiene una mujer que cada instante Le ha llegado el espíritu de compras No le importa si el pobre maridito No tiene dinero Pero ella quiere lo mejor del mall Quiere lo mejor de las marcas que van saliendo Ese espíritu a la mujer La ha hecho estar dividida con su marido Lo que gana no le alcanza Porque el espíritu que ella tiene La tiene cautivada Su marido ya no le confía en darle 100 dólares en la mañana Porque en la tarde ya no los tiene Amén, hermano Pero cuando el corazón del marido Está confiado en la mujer Es cuando esta mujer es de virtud Sabe que hoy tiene trabajo Y que tal vez mañana Su maridito no va a tener Y ella no va a 5 ganados 5 comidos Amén, hermanos No sé por qué Pero desde día a día Dios me tiene trabajando en esta área En cuanto a las finanzas A alguien Dios le quiere hablar de esto, hermano Pero esta mujer Era una mujer virtuosa Porque ella cuidaba desde el hogar Su casa, hermano Sus hijos, su familia Su matrimonio La iglesia Amén El ministerio que le había dado el Señor Ella lo vivía cuidando día con día Bendito Dios El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carece de ganancias Es que mire Hay mujer que si el esposo le da 50 dólares Ella guarda 10 Y ella con los otros 40 compra Vuelve su esposo Y le da 60 Ella vuelve a guardar otros 10 Y gasta 50 Llega un momento de miseria En que el pobre maridito No encuentra cómo comprarle la comida a sus hijos La ropa Los útiles escolares Pero como la mujer es virtuosa Ella guardó No fue como aquellas 5 insensatas Que se olvidaban Que tenían que guardar aceite Para el día postrero Aleluya Es trabajadora Versículo 13 Aleluya Busca lana y lino Y con voluntad Trabaja con sus manos Hay mujer Amado hermano Que el hombre le tiene que estar instando Lo que tiene que hacer Porque es haragana Amén No trabaja ni en su casa Ni quiere trabajar afuera El marido le compra todo Tiene que comprar la comida hecha Porque no le cocina Amén hermano Tiene que hacer aún hasta lo de la casa Porque ella no tiene voluntad De levantar sus manos Para trabajar Pero para irse de shopping Ella quiere ir todos los días Amén Ay santo Dios Bendito el Señor Mire Bien hermoso Busca lana y lino Y con voluntad Trabaja con sus manos Que hermoso hermano Las características de esta mujer Cuantos quieren ser como ella Atiende Su ministerio Su familia Aleluya Versículo 15 Es una mujer Atenta Oiga Pero hay mujer Que llegó su esposo Y parece que el gato Del vecino llegó No le sonríe No le da una caricia No le da un abrazo Sino que Parece que algo despreciable Llegó O dentro de la iglesia Y parece que entró Un corral Oiga Que hermoso es lo que el Señor Nos aconseja Amados hermanos Bendito el Señor ¿Cuál versículo Dijimos que íbamos a leer? A ver si están conmigo Así están conmigo Versículo 13 Busca lana y lino ¿Verdad? Atiende a su familia Versículo 15 Se levanta Un de noche Y da comida A su familia Y ración A sus criadas Oiga Que hermoso O sea Que esta mujer Como podemos decir Tenía una familia grande Tenía un palacio Tenía gente Que trabajaba Y ella no bochornaba A sus trabajadores Hermanos Sino que Ella le servía De comer Que hermoso Es esto Hermanos Una mujer De virtud Que no está esperando Ser servida Sino servir Amén Pero a veces Hermanos Nosotros tenemos Todo en nuestras manos Y nos vivimos Quejando En vez de darle En vez de darle la gloria A Dios Por la familia Que Dios nos ha dado Aleluya Por el marido Hermanos Por la casa Por la comida Por el vestuario Por todo lo que Dios Nos ha dado Una mujer Una mujer de virtud Reconoce día con día La misericordia De Dios Y ella Es misericordiosa Versículo 20 Alarga su mano Al pobre Y extiende sus manos Al menesteroso La mujer virtuosa Tiene un corazón Hermanos Lleno del favor De Dios Para poder ayudar A otros Como usted puede ver En la parábola Del buen Samaritano Cuantos hombres Erguidos De corazón Y con cuello Erguido Pasaron a la par De aquel pobre Y no fueron dignos Amados hermanos Siquiera de sobarlo O de decirle Una palabra Que a ese hombre Le diera aliento Así somos nosotros A veces Sabemos que la hermana Necesita algo Pero nosotros No le ayudamos Y aunque tengamos Y somos mujeres virtuosas A veces nosotros Sabemos la necesidad Del hermanito La esposa A veces sabe La necesidad Del esposo Pero ni aún Eso le importa Y es mujer virtuosa Oiga La mujer virtuosa No descuidó Desde su casa Hasta la iglesia Y a donde quiera Que pueda hermanos Es misericordiosa La mujer virtuosa La mujer virtuosa Es corona De su marido No carcoma Carcoma es aquella Que nunca lo deja Tranquilo Que entre más El hombrecito Quiere descansar Ella está Puya y puya Las costillas Entre más Él quiere economizar Ella está ahí Dame viejo Para esto O mira como le dice Dame Quiero comprar esto Quiero Lo está carcomiendo No lo deja No lo deja en paz No lo deja orar No lo deja reposar No lo deja dormir No lo deja descansar Es en la carcoma Pero la corona Es la que está En el versículo 23 Su marido Es conocido En las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Se lo repito Su marido Es conocido En las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Ahora yo le pregunto ¿Por qué será Que su marido Es bien conocido? El marido De la mujer virtuosa Para empezar Es una mujer De fe Es una mujer De oración Es una mujer Trabajadora La mujer Trabajadora La mujer virtuosa No anda el maridito Con la camisa Toda arrugada Con el pantalón Con cuatro quiebres Que blanca Y parece café La camisa Amén hermanos La mujer virtuosa Le prepara Su comidita A tiempo La mujer virtuosa No mantiene Con lujuria Su marido Lo mantiene saciado Amén hermanos Hermanas Tal vez yo no debería De decirle Este mensaje Ahora porque hay jóvenes Pero las jóvenes Ya entienden Ya saben Están aprendiendo Para un mañana La mujer virtuosa No se le niega A su marido Para tenerlo enojado Y dándole cabida A la tentación En la vida de él Excepto Dice la Biblia Las parejas Se tienen que separar Por mutuo Con sentimiento Amados hermanos Para sostenerse Sosegadamente En oración Eso me dice a mí La palabra Así es de que A más de alguna Dios le está negando Le está hablando Porque se le está Negando a su marido Y se considera Mujer virtuosa Ni sabia es Amén hermano La mujer virtuosa Amados hermanos Es corona de su marido Porque donde quiera Que va Ese hombre Es un hombre Que está lleno De la gracia de Dios Está sustento De todos lados Y él va contento Va victorioso Porque tiene victoria En el trabajo Victoria en su casa Victoria en la iglesia Y ese hombre Camina seguro De que la mujer Que tiene Si es la mujer Que Dios le dio Aleluya ¿Sabe por qué Ahora Hay tantos Matrimonios Destruidos? Porque no tienen La mujer De virtud Si O viceversa Hoy nos tocó A nosotros Dicen las hermanas Yo sé que No se lo esperaba Hay muchos Matrimonios Destruidos Hermanos Porque hay una contienda Terrible Un debate Ella no quiere Cuando él quiere Él quiere Cuando ella no quiere Y eso se llama Desacuerdo Falta de amor Falta de comunicación No hay virtud No hay unión Lo que hay Es destrucción Amén El marido De la mujer Virtuosa Era un hombre Que todo el tiempo Andaba radiante Amén Rapidito Se conocía Cuando ese hombre Dice Se sentaba Con los ancianos De la tierra Es que En una reunión Hermanos La persona Rapidito Reconoce El semblante Del que está A su lado Si tiene Si tiene hambre Si tiene sueño Si está enfermo Si tiene problemas Rapidito Se da a conocer Fíjense que allá En el mundo La gente Cuando ve a una mujer Amargada O con problemas Dice Tuvo mala noche Ve al hombre Dice Falta de mujeres Oiga El mundo Sabe reconocer La situación De cada persona Pero Dios Lo está diciendo Aquí también ¿Verdad? Dios lo está diciendo O sea que Falta virtud Falta encanto Falta amor En los matrimonios Falta hermanos Aquello hermoso Hermanos Que refleja Este capítulo 31 Del versículo 10 En adelante Abre su boca Con sabiduría Y eso es terrible Hermanos Esa palabra Abre su boca Con sabiduría No es chismosa No es malcriada No es vanagloriosa No es soberbia Sabe cuándo Va a abrir la boca Versículo 26 Abre su boca Con sabiduría Y la ley de clemencia Está en su lengua Muchas mujeres Han predicado En esta palabra Pero las características Hermanos Que ahora el Señor Me daba a mí Para esta palabra Para esta mujer Son hermosas Estaremos en alguna De ellas Una de las cuales La mujer carece Es de abrir la boca Con sabiduría Si Porque si el esposo Le dice una palabra A ella le dice Diez Y es mujer virtuosa Canta y habla Y ora Y predica Bonito Pero ¿Abrirá su boca Con sabiduría? Examínese usted Sus hijos También la alaban Versículo 28 Se levanta a sus hijos Y la llaman Bienaventurada Oiga que hermoso Es que bien lindo Ver a sus hijos Ver a sus hijos Alabando a su mamá Tal vez alguna de ustedes No los tenga Pero lo va a tener Va a tener sus hijos En el mañana Y en el mañana Usted se va a dar cuenta Que lo que hoy aprendió Le va a servir Porque va a saber Porque va a saber Porque va a saber criar a sus hijos Amén Va a saber calzarlo Va a saber vestirlo Va a saber coronarlo De amor Y de enseñanza Amén hermanos Sus hijos También la alaban Versículo 28 Se levantan sus hijos Y la llaman Bienaventurada Hay hijos muy orgullosos De la madre que tienen Porque buena madre Es buena esposa Es buena administradora Amén Siempre que su hijo Necesita algo Ella está ahí lista Para poder ayudarlo Porque es una mujer Que siempre está pensando En el porvenir Hermano no vive Del cinco que gana Y el diario lo gana El diario lo gasta Vive cuidando Porque sabe Que su familia Va a necesitar Es temerosa de Jehová Oiga que hermoso ¿Cuántas mujeres temerosas Del Señor hay aquí? Mire Mire que hermoso es esto ¿Cuántas mujeres temerosas A Jehová de aquí? Oiga hermanas Es que es bien bonito Hermano Cuando nosotros mismos Nos ponemos en balanza Dice un himno De los voceros de Cristo Él pesará Todas las almas En balanza Y a cada quien Su paga El maestro Le dará Oiga bien Él pesará Las almas En balanza Pero hoy Estamos a punto De que nosotros Hermanos Estemos en esa Aplomada Anivelándonos De cómo estamos Nosotros Es temerosa De Jehová Versículo 30 Engañosa Esa es la gracia Y van a la hermosura La mujer Que teme a Jehová Esa que Será alabada Será alabada Hay mujeres bellas En el mundo Perdidas Amén hermanos Bellas Esa belleza hermano No es nada Hay mujer Que es muy orgullosa Porque es bonita Y en el Señor Eso es una desgracia Que una mujer Porque es bonita Se sienta orgullosa No es esa La belleza Que a Dios Le agrada La belleza Que a Dios Le agrada Es la belleza De su alma Porque lo que A Dios Le agrada Hermano Es que usted Tenga las características Que estamos hablando Aquí Por dentro Y por fuera Porque lo que hay Dentro de la mujer De eso Es lo que fluye Para afuera Amén A Dios No le agradan Estaturas Ni colores Hay gente hermanos De un color Bien negrito Pero tan lindas Y tan dulces Y hay gente De un color Cafecito Que tienen Una dulzura Y hay gente Tan blanca Que es tan bonita Pero cae pésima ¿Sabe por qué? Porque anda Una amargura Tan terrible Por dentro Amén No es el color El que Dios Ve ni la estatura Ni tan bonito Que se arregle Ni con qué tan ropa fina Se vista Dice la palabra Del Señor Allá en Apocalipsis Que su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista Del inofino Limpio Y resplandeciente Pero cuál es Ese lino fino Limpio Y resplandeciente Son sus acciones Las acciones Justas De los santos Dice la palabra Aleluya Gloria Gloria a Dios Cuando la esposa Amado hermano Habla la Biblia Se ha preparado Es que ya cambió Todo por dentro La raíz de amargura La malcriadeza La fornicación El robo La lascivia La fornicación El adulterio Todo lo que había Dentro Que la hacía Verse fea Ya lo botó Lo dejó afuera Y lo que adentró Hermanos Fueron sus buenas acciones Por eso es que dice La palabra Que a ella Se le ha concedido Que se vista Del inofindísimo Limpio Y resplandeciente Y esas son Sus acciones Y los santos Somos cada uno De nosotros Aleluya La mujer virtuosa En el versículo 21 Nos dice Que es una mujer De fe No tiene temor De la nieve Por su familia Versículo 21 No tiene temor De la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida de ropas Dobles Oiga Está su familia Vestida de ropas Dobles O sea que Esta mujer No se descuida De nadie Contima de ella Amén Cuando yo estaba Descuidada de mí Yo había descuidado A mis hijos Si ni yo Tenía ropas dobles Ni largas Ni buenas Todo lo que había En mí Era podrido Era apestoso De eso Estaba coronando A mis hijos De eso Los estaba llenando Pero viene Cristo a mi vida Y yo empiezo A cambiar Mis ropas Dios empieza A mudar Hasta el pellejo De mi vida Y de eso Pude llenar A mis hijos Mire la culebra Hermano Cuando la culebra Muda su piel Es porque En ella Están haciendo Una piel nueva Los colores De las serpientes Son bellos Hermanos Y ella muda Y deja Todito Ahí ¿Alguna vez Han visto La mudada De una culebra? Si La culebra Hermanos Se desnuda Todito Aquello viejo Y empieza Y empieza A vestirse De una piel Nueva Verde Hermanos Santiago Ya he visto Las mudadas De las culebras Y cuando Ve de nuevo A esa culebra Me imagino Que el que la ve No la conoce Si la vio antes Así tiene que ser La mujer virtuosa Amén Hermano Muchas mujeres Muchos varones Muchas personas Que me conocieron Antes Hermano Cuando me ven Ahora Dicen Pero si tú Has cambiado Tú ya no eres La misma Es porque ¿Sabes qué? Dios me hizo Mudar Amén Dios me hizo Cambiar Y no solo De ropa Amén Dios me cambió El carácter Dios cambió Mi boca Mi manera De andar Mi manera De vestir Dios ha hecho Muchos cambios En mi vida Amén Hermano ¿Cuántos cambios Ha hecho usted Y cuántos le faltan Por hacer Toda vida Yo sé Que yo no lo he Completado Aún me falta Y estoy En el proceso Como dijo Pablo No pretendo Haber alcanzado La meta Pero prosigo Al blanco Hasta llegar A la meta Final Bendito Dios La mujer Virtuosa Era una mujer De fe Y de oración Pero mire ¿Por qué no tenía Temor? Porque su esposo Salía por acá Ella quedaba Doblando rodillas No quedaba En el internet No quedaba En el teléfono Chismeando No quedaba Ella en malas acciones Amén hermano Ella quedaba Doblando rodillas Salían sus hijos Y de igual manera Me imagino La mujer Virtuosa Doblando rodillas O sea No tenía miedo Aquí dice De la nieve ¿Sabes por qué? Porque la nieve Es la que representa El frío El deslizón En la nieve Cualquiera se desliza Y cae Yo no sé cuántos Han estado a punto De deslizar Y sin nieve O de estar tan fríos Y sin que el tiempo Esté cálido Como en ese tiempo Amén hermanos Pero esa mujer Se mantenía segura Mi esposo Se fue Y se fue enojado Pero yo declaro En el nombre de Jesús Que viene contento Y cuando ese marido llega Llega con una sonrisa Y no haya una serpiente En la casa Haya una esposa Una mujer Virtuosa Una mujer Que lo espera Con aquellas virtudes Que cualquier hombre Desea encontrar En su casa Cuando llega Como Sara Hermanos Abraham se iba Por tiempos Y cuando llegaba Ella lo salía Me imagino Yo al encuentro Y le decía Mi señor ¿Cómo tratan A los esposos Esposas? Si yo le pregunto El hermano Adán Me lo tiene que decir En el idioma De la esposa Para ver si es cierto ¿Cómo lo tratan? Aquí hay Hermanos Matrimonios A los cuales Dios quiere Amoldar bien lindo Quiere que sean Matrimonios sólidos Viera que yo deseo Tener en esta iglesia Un matrimonio Consejero Ejemplar Hermanos Yo deseo Que aquí Haga un matrimonio Hermanos Que a la hora Que se le necesite Para aconsejar Aconseje Pero que también Sea de testimonio Y yo sé Que los hay Y que Dios Los está preparando Amén Porque mire A mí de nada Me sirve Que venga una persona Y me aconseje Pero no viva Lo que me está diciendo Antes hermanos Antes hermanos Hubo una persona Que me dijo A mí Yo no quiero Que tal persona Me aconseje Porque testi De esta manera ¿Cómo me puede Hablar a mí de esto? Si yo sé Como es No en esta iglesia Hermano Pero déjeme decirle Que eso Me enseñó A mí Que al que aconseja Lo primero Que tiene que hacer Mire Tómese usted La copa Mire Tome usted La copa De Dios Amén hermano Amén Tiene que saber Pasar el proceso Para que tenga De que hablarle A la persona ¿Cómo aconsejarlo? Yo no puedo Ir a un matrimonio Destruido A decirle Que me aconseje Otro Si no ha podido Construir el propio ¿Verdad? Tiene que ser Matrimonio Sólido Para solidar A otros Estamos aprendiendo Amén Yo quiero Que usted Vaya conmigo Ya estamos tarde Vaya conmigo Al libro De Apocalipsis 5 Y el versículo 8 A donde estaba La clave De la virtud De la persona Aquí ya no habla De la mujer Pero aquí se habla De la clave Amén De la clave Hermano Para poder Obtener la virtud Y la victoria Apocalipsis 5 Y el versículo 8 Amados hermanos Déjame decirle Que en ninguna Otra cosa Hay victoria Como la hay En este platillo Dice el versículo 8 Y cuando Hubo tomado El libro Los cuatro Seres vivientes Y los 24 Ancianos Se postraron Delante Del cordero Todos tenían Arpas Y copas De oro Llena De incienso Que son Las oraciones De quien De quien Y quienes son Los santos ¿Quiénes son Los santos Hermanos La iglesia O sea De que la clave En esta mujer Cuando ellos Ellos menos Los esperan Porque están de acuerdo Los dos Los dos Los dos planean De matrimonio Matrimonio Cuando que si no hay En la oración En la oración Una persona Bien orada No es soberbia Una persona Bien orada No es mentirosa No es chismosa No es egoísta No es fantasiosa No es maliciosa Hay tantas características Hermanos Que yo le pudiera dar De la mujer Y del hombre Sin virtud Como de la mujer Virtuosa Una mujer Virtuosa Mire es paciente Y tranquila Abre su boca Con sabiduría No se alebreza A hablar primero Y a pensar después Si Sabe que hay Muchas jóvenes Hoy en día Que han abortado Hijo Porque no pensaron Actuaron Y cuando vinieron A pensar Ya habían metido La pata Y ya eran asesinas Abortaron a sus hijos Y cuando dijeron Es que lo hice Sin pensar La mujer Virtuosa Hermanos Hermanos Se detiene En oración A meditar En lo que va a hacer Espera La respuesta Divina Dice que su marido No carece De ganancias Que mujer Más hermosa La que Representa Hermanos Esta palabra Gloriosa Que acabamos De leer Un consejo Amados hermanos A tiempo Con razón Decía David Que un año En la casa De Dios Eran mejor Que mil Fuera de él Amén Así es de que Yo le aconsejo Amados hermanos Y hermana Que vaya meditando En cual de estas Estoy parada Yo En cual Está mi vida Si todavía Usted no se había Pesado en la balanza Vaya analizándolo Ahora Esta virtud Me falta Una vez Un hermano Hermano Daba un mensaje En la que yo Me calificaba Y yo me puse A anotar Cual era lo mío Y cual era lo que Me faltaba Y desde ese día Yo empecé A pedirle al Señor Ayúdame a pararme En este punto Señor Ayúdame a pararme En este punto Y uno de los puntos En los que hermanos Yo le pedí al Señor Pararme Fue en el de la debilidad Yo era muy débil Y el Señor Me ayudó a pararme ahí Hermanos Y a poder resistir Todo lo que a mi carne Le gustaba Todo lo que a mí Me agradaba Yo empecé a ponerme En ese punto Dios En esto Yo estoy flaqueando En esto Yo estoy fallando Esto es lo que a mí Me está costando Vencer Señor Pero si yo me paro En este punto Apoyada de usted Yo sé que yo no voy A debilitar Yo no voy a caer En esa trampa De Satanás Uno de los puntos Que Satanás Amados hermanos Usa para hacer Caer a la persona En la droga En la borrachera En el ladronismo En la fornicación ¿Sabe cuál es? El recuerdo Si la persona Vive recordando Lo bonito Que besaba aquel O aquella Vuelve a pensar En él o en ella Y se vuelve A echar con ella Que Dios reprenda Al diablo ¿Sí? Otro de los puntos Que Satanás Usa cuando a usted Le gustaban Los estereos bonitos De los carros Y no los compraba Sino que los iba a sacar A otro carro Hace que se le arruine El suyo Y que esté viendo El del vecino ¿Sí? Hace que de regreso El espíritu del ladrón Regrese a su vida ¿Sí? Otro de los puntos Hermanos Que Satanás Usa en la vida De la persona Es que hay Tantos puntos Que cuando está Haciendo el calor Que hace hoy No le pone A un amigo A su lado Que lleve Una botellita De agua O un gator Sino que una cerveza Que hasta va sudando Mire Mire como es el diablo De malo hermanos Solo quiero que usted Lo analice Pero usted dice No, si La hermana Marta ¿Quién es? Ella ni me está viendo Pero el Dios De los cielos Está viendo hermanos Que usted está cayendo En la trampa De Satanás Una no es ninguna Dice Mire Yo quiero que sepa Que el borracho No fue borracho Porque la última cerveza Le hizo daño Sino la primera ¿Si? La virgen Deja de ser Virgen Cuando la primera vez Se acuesta No cuando se acuesta Con el último ¿O no hermanos? Muchas veces Cuando usted Le abre puertas Al diablo Una vez El diablo La primera vez Entra solo La segunda vez Entra con dos La tercera vez Entra con tres Y hasta que Él entra con siete Y se lo hartó vivo ¿Si? Así es de que Debemos de aprender A cuidarnos De abrirle puertas Al diablo Y si usted Oye a nosotros Para nuestra descendencia Si ese punto Usted no lo ha aprendido A doblar Pues yo le pido Que lo doble A los pies de Cristo Hermano Porque el dinero Es importante Es importante en esta vida Para sobrevivir Pero no lo es Confiaron en don dinero Si no en el Dios Con el que se pone Pero el niño No tiene un galón Está por dentro Hermanitas Hay hermanitas Hermanitas de igual manera Hay cosas Hay cosas hermanos Que nosotros Nos están estorbando Para crecer Y nos estamos Quedando enanos Espirituales Pero me voy a detener Aquí Yo sé que Dios Va a continuar Hablando De esto En boca de otros Porque Dios Porque Dios Es el que está tratando Amén Vamos a Llamar al hermano Santiago Y a mi hermana Roxana Yo quiero Presentarlos Ahora Hermanos Ellos Algunos de los que Están acá Gracias hermano Mayra No estuvieron Con nosotros En los bautismos Y gracias Al Señor Ellos ya Pasaron las aguas Hermanos No lo digo Con hipocresía Y no tiene nada De que acusarme El diablo Esta pareja Ha sido una pareja Muy humilde Y de mucha bendición A mi me ha dado gusto Desde que los conocimos Amados hermanos Ellos Primera vez Que aceptaron El evangelio Y han sido Ejemplo Para muchos Porque ellos No han dejado Su fe Desde que creyeron Tienen años Siete meses Y ellos No se han echado Para atrás Volviendo allá Las algarrobas Hermanos Ellos Años Siete meses Si no se habían Bautizado No se habían Casado Hasta hace poco Tiempo Tendrán Uno, dos, tres Meses de casado Y ellos Me han mostrado Ser una pareja Sólida Y parejas Así quiere el Señor En su viña Una pareja Sólida Que saben El Dios Que ha creído Y aunque hayan Venido luchas Y pruebas Ellos están Juntitos En la iglesia Criando a sus hijos En sana doctrina Se casaron Y ya pasaron Sus aguas Ya solo les espera La corona de la vida Ejemplo para muchos En este día Yo quiero hacer pasar A los esposos A este lugar Para que Mi hermano Edwin Les entregue Los diplomas Bendito Dios Que El Señor Les Amerita Que ellos Puedan tener Ahora Amén hermanos Y después Que mis hermanos Hayan obtenido Sus diplomas Yo quiero Que todos Alcemos Nuestras manos Hasta acá Y los bendigamos Bendito sea el Señor Dele palmas Al Señor Dele palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Ha sido el Señor Que les ha concedido Esta victoria Yo quiero dejarlos A ellos Y yo no sé Si ellos Tendrán palabras Para nosotros Dios le bendiga hermanos Amén En su nombre Gloria Y al diablo Derrota Primero que todo Les doy gracias A Dios Así como dice La hermana Hace como Años y siete meses Que Que acepté a Cristo Hace un año Me di la oportunidad De Escuchar Escuchar Porque en verdad Era entero Que no No escuchaba La palabra De Dios Gracias a Dios Llegó Me tocó el corazón Y me di la oportunidad De ir Escuchar Y escuchar Y Acepté a Cristo Como en los cinco meses Les doy gracias Y nos batizamos Nos casamos Hace como Dos meses Gracias por exhibir Y este domingo Nos batizamos Un paso más Gracias a Dios Y sigamos adelante Siempre y cuando Con la ayuda Del Señor Amén Gracias al Señor Por los hermanos Extienda sus manos Hacia acá Vamos a orar Por ellos Amén Amado Dios Y Padre Que está en el cielo Aquí están Sus siervos Dios mío Delante de usted Padre de la gloria Dios mío Regocijados Y testificando De lo que usted Ha hecho en su vida Padre de la gloria Yo lo bendigo Señor En gran manera Que el ángel De Jehová Campe Alrededor de ellos Todos los días De su vida Padre de la gloria Que sea usted Bendiciendo Fortaleciendo A mi hermana Roxana Señor amado Que el poder Y su gloria Nunca lo desampare Dios mío Santo Dale cada día Dios mío Sabiduría Humildad Y mansedumbre A tu sierva Desata esa lengua En adoración Padre de la gloria Que ella suelte La alabanza De sus labios Que te pueda dar A ti la gloria Dios mío Santo Que use su humildad Para glorificarte Papá En el nombre Poderoso De Jesús Lo bendigo En tu nombre Señor amado Lo bendigo Rey de gloria Gracias Señor Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.